Yo no te amo, por tu experiencia, por tu inocencia Yo no te amo, por esa magia de tu mirada Yo no te amo, no te dejaré, no te cuidaré Porque yo te amo, no te dejaré, siempre serás La mujer que soy, que soy bien 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 La mujer que soy bien La mujer que soy, 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 que soy bien La mujer que soy bien La mujer que soy, 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 que soy bien La mujer que soy bien La mujer que soy, que soy bien La mujer que soy bien La mujer que soy, que soy bien La mujer que soy, que soy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!